Estamos comenzando en esta primera jornada, si se puede decir, de la exposición de todo lo que es quesos, dulce de leche y manteca. A mí me gusta decir que es buena parte, o la mayor parte, de la representación de la cadena láctea, que son estos tres productos. Es una muestra que en Entre Ríos se realiza por primera vez y además con el aditamiento de tener exposición, o sea, donde están exponiendo diferentes empresas que tienen o están relacionadas a la producción lechera en la Argentina. Esto conforma la actividad de la agenda de la región centro, de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, pero también es un espaldarazo y una forma de mostrar que la lechería en la provincia de Entre Ríos todavía tiene potencial de crecer y que tenemos antecedentes y herramientas como para que vuelva a ser lo que fue hace 15 o 20 años atrás. ¿Qué cantidad de quesos, dulce de leche se van a estar probando acá? ¿Cuántos son los jurados? ¿Qué más podemos contar de eso? Las muestras que han llegado de diferentes quesos, más dulce de leche y manteca rondan aproximadamente las 300 muestras, con lo cual es también uno de los eventos más numerosos en productos, nunca hubo tanto. Hay 70 jurados trabajando desde el día de ayer a la tarde que comenzaron aproximadamente a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche y hoy reanudaron a las 9 de la mañana ese trabajo porque lleva mucho tiempo ir jurando queso por queso o dulce de leche por dulce de leche. Están trabajando arduamente, lentamente, porque la verdad es que los productos son todos buenos. Entonces eso hace que sea mucho más difícil poder otorgar un premio a uno u otro. En el día de mañana tendremos los resultados y en el cierre de la tarde se otorgarán los premios correspondientes a quienes saquen el mejor producto de acuerdo a las características que el jurado estipula, ¿no? Gracias. 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 Gracias.